Si ríes, si lloras, yo estoy junto a ti Porque yo soy parte de ti Ningún momento, sola estarás Yo voy a estar junto a ti Si ríes, amor Yo río también porque tú eres parte de mí Recuerda siempre que soy para ti Y tú eres para mí Aunque yo no esté Estarás tú Tú que eres parte de mí Recuerda siempre que soy para ti Y tú eres para mí Recuerda siempre que soy para ti Y tú eres para mí Y tú eres para mí Gracias.